Esta es la forma como están cruzando la frontera de esta hora muy temprano por este paso irregular. Los estudiantes especialmente para poder llegar a sus colegios, también las personas que laboran en la ciudad de Cúcuta y que viven del otro lado de la frontera. En esta balsa como lo estamos viendo, han pasado desde muy temprano estudiantes, especialmente aquellos que son de corta edad, y otros lo hacen por medio del río.